Este video es patrocinado por Ultrasports, tenemos todo el equipo para tu equipo. Club América, siempre dando de qué hablar. Y en esta ocasión, el tema que ha dado mucho de qué hablar es su técnico, el Pío Herrera, quien hace poco había sido castigado con varios partidos de suspensión por su indisciplina. Pues una vez más, el Píojo volvió a ser de las suyas en el partido que las Águilas disputaban contra el Santos Laguna. Partido en el cual Herrera se hizo de palabras con el técnico de los Guerreros. Ya conocemos al Píojo, hizo su espectáculo en la cancha. Y pues bueno, el árbitro lo mandó a los vestidores expulsado. Siendo esta vez la tercera ocasión en que Miguel es expulsado en esta temporada. Pero bueno, insisto, ya conocemos al Píojo. Pues la regañada por parte del dueño del América no se hizo esperar. Azcárraga mandó a llamar a Herrera y se dice, le dieron un ultimátum a Miguel. Y es que la verdad, en el América no nada más está el tema de la indisciplina. También lo es su muy irregular nivel futbolístico. Las Águilas, hasta este momento por lo menos a un servidor, no me convencen en lo más mínimo. Se ha vuelto un equipo sin brillo, sin contundencia, sin carisma. Hoy en día están en zona de liguilla, pero aún así existe la posibilidad que pudieran quedar fuera. Muy remota, pero existe. Y es de creer que por esta situación Azcárraga no va a estar enojado. Debe estar encabronado. En mi opinión, el Píojo estaría fuera de Guapa por dos razones. Quedar fuera de la liguilla, o si llegara a pasar, no quedar campeón. Y seamos sinceros, en nombre, el América siempre será favorito para campeonar. Pero la realidad, es que no despliega el futbol que se necesita para ser campeón. Así que por todo lo antes mencionado, pues no. No creo que el Píojo siga como técnico de las Águilas de América. Tan es así, que ya se escucha el sustituto para ocupar el banquillo de dicho equipo. Pero eso, es tema de otro video. Así que señores, para mí, el Píojo sí tiene los días contados como técnico de la América. Pero es momento que dejes en la caja de comentarios tu opinión. ¿Tú qué crees? ¿Seguirá Herrera? ¿O seguirá del equipo de Guapa? Si te gustó el video, te invito a que te suscribas, a que compartas este contenido. Regálame un like, lo cual no te cuesta nada y a mí me ayuda bastante. También es momento que des clic en la campana para que te lleguen las notificaciones cada vez que subo un video. Mi nombre es Juancho y estamos en contacto.